Ahora sí, vamos con la noticia que sin duda ayer movió todas las redes sociales, Gustavo, todos los medios de comunicación, porque se trataba de Edwin Kass, que como tú lo dices, hoy por hoy es un chavo que pues está protagonizando todas las redes sociales, todos los videos, es el número uno. Oye, que quede que algo, los primeros que mostramos esas imágenes de la camioneta chocada de Edwin Kass fuimos nosotros, esas camiones, esas imágenes me llegaron a mí de Culiacán, y yo las mostré primero en Twitter, después en Sale el Sol, y después hice una transmisión en vivo a través de Facebook y de YouTube, y después estamos viendo ahí las imágenes de esta camioneta muy Pipiris Nice, propiedad de Edwin Kass. Pipiris Nice. Pues es fifí, ¿no? Sí, muy buena la camioneta. Pero quedó, ¿ve? Quedó destrozada. Destrozada. Destrozada, después Edwin Kass dio un comunicado, ¿lo viste? Sí, pasó un video donde él se acababa de levantar y donde dice que él no iba dentro de la camioneta, que no, que no, este, no se preocuparan, agradeció todas las muestras de cariño, pero tú en de primera mano tuviste la exclusiva, Gus. Exactamente, estuve la, tuve la super exclusiva de hablar con Edwin Kass hasta su casa, y eso es lo que el líder del grupo Firme en exclusiva nos dice. Adelante. ¿Qué tal, Rey? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí estoy en la casa descansando ahorita. ¿Te oyes bien? ¿Estás bien? Sí, estamos, estamos bien. Solamente vivo un poquito, eh, un poquito triste por la pérdida de la camioneta, pero estamos bien, porque me preocupaba mucho mi asistente, que es mi tío, pues, es mi tío y me llevo muy bien con él y salió, salió muy bien, salió y lejos, hice un golpe en la cabeza, pero, pero estaba bien. Oye, Edwin, para, para la gente que exactamente está enterándose de esta noticia, que es la gran mayoría de las personas, los que hace dos horas y media se asustaron en México y Estados Unidos y llegó a ser trending topic de las redes sociales y demás, por unas fotografías que me llegaron a mí de Culiacán. ¿Qué fue lo que pasó? Estabas tú, vienen, entiendo, corrígeme que vienen de Las Vegas, de un gran éxito ustedes, y tú estabas dormido, ¿y qué pasó? Sí, es que esa camioneta yo la tenía en Matetán, Sinaloa, entonces la mandé traer para Tijuana, yo estaba en Las Vegas, estaba en Las Vegas y me iba, iba a volar a Culiacán y me la iba a traer yo manejando, yo me la iba a traer manejando, y lo que hice fue para ganarle tiempo el tiempo, porque esa camioneta se la iba a regalar, se la iba a regalar a mi padrastro, pues a la, a la, a la esposa de mi mamá. Sí. Y cuando mandé mi tío por ella, por ella, de regreso, salíme a Culiacán, él iba manejando, dice que iba a arrebatar un tráiler, y el tráiler como que se iba a cargar, se fue por un lado y ya no, ya no, le volvió a la camioneta. Oye. Oye, no se fue nada del tráiler, ni nadie, no se fue nada de nada, más que un, creo que un motociclista fue el que habló. Y tú, tío, ¿está bien? Sí, él está bien, está bien, él tiene más vida que un gato, que no me pasó nada, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque pusiste a todo el mundo en vilo, en velo, como se diga, hace un par de horas, porque me llega la camioneta de Duincas, pues a mí sí me sacó de una inmediatamente la, lo publiqué, empecé a comunicarme, no había ni comunicado de la policía ni nada, pero lo importante es que estás bien, que tu tío también está bien que es muy importante oye, ¿dónde estuvieron en Las Vegas el fin de semana? ¿en qué hotel? Estuvimos en el hotel en el área en el área creo que nos quedamos nosotros pero es que estábamos divididos la banda se quedó en uno y otros en otro porque como estaba muy lleno había muchas bandas y el día siguiente iban a estar los de los de género urbano entonces todos los hoteles estaban super llenos la gente que fue de afuera para verles, entonces nos dividimos en varios hoteles pero sí ¿en qué hotel cantaron? ¿en qué lugar cantaron ustedes? nosotros tocamos en el T-Mobile Arena ¡gigantesco lugar! padrísimo además yo los vi en el MGM en septiembre el año pasado y qué locura papá y qué locura el MGM nos aventamos tres shows en el MGM y esta vez nos tocó presentarnos en el T-Mobile y fue algo único porque tuvimos la manera de compartir escenario con los demás compañeros y más que nada después de eso se vino se vino a la fiesta se vino a la fiesta y tuvimos un rato de gusto que chula oye pero ahora vienen cosas muy importantes viene Indio California Covachela viene un estadio de 65 mil personas en Los Ángeles y también viene varias arenas este Foro Sol en México el Foro Sol ese es un logro es un logro enorme también el Foro Sol es Foro Sol totalmente soldado tiene SoFi que hasta donde me quedé hace dos días estaba estaba a nada de cerrarse el soldado que el SoFi y no pues estoy muy contento con todo lo que está pasando entonces me despierto yo con la noticia realmente o sea no es mentira ni es culpa ni usted ni de algunos otros medios que dieron la exclusiva de que me había pasado algo porque realmente nadie sabía nadie tenía información de y ahorita que me levanté miré hice el video de volada y lo publiqué para que la gente ya no se estuviera preocupando pero pero sí vienen cosas muy bonitas pero una desgracia que no se realizara entonces hay que cancelar todas esas malas vibras y siempre positivos así es oye amigo y este sábado querido Edwin el minuto que cambió mi destino con Edwin Kass invita al público que nos vea a las 9 de la noche porque ahí sí hablaste de Tocho sí no y ahí nos echongamos les conté varias historias que nadie sabe bueno tengo preparada una historia para contarles que nadie sabe entonces no se lo pueden perder a las 9 de la noche el minuto que cambió tu vida mi destino te mando un abrazo Edwin qué bueno oye gracias a Dios estás bien así que un abrazo a tu familia y también a la banda al grupo firme gracias gracias Gustavo te mando un fuerte abrazo